esta es la leyenda del cerro del muerto un lugar pesado cuentan que a medida que avanza la noche se escucha una extraña música que sorprende a los poblados cercanos se dice que el sitio está encantado porque allí se acostumbraba a enterrar a los muertos con todas sus pertenencias dentro de una vasija de barro y que hoy a las 12 de la noche las ánimas salen a llorar y luego casi todas regresan a sus tumbas casi todas excepto una la hermosa mujer que peina sus cabellos dorados como el oro en la cima del cerro cuentan que el alma de esta bella mujer sigue penando durante el día y al cepillarse el cabello de él se desprenden perlas brillantes y preciosas que muchos no dudan en ir a buscar allá vamos aunque hay quien dice que quienes han ido nunca regresaron en el 2016 las leyendas están a punto de extinguirse soy cristian norris voy a recorrer el ecuador esos lugares turísticos más increíbles pero sobre todo voy en busca de las historias que se convirtieron en leyenda rodando ecuador jajaja el señor alejandro pincay bien que gusto podernos conocer aunque sea a la distancia ya voy camino para el morro quería preguntarte cómo estás cómo está el clima por allá muy bien en un par de horas voy a estar ahí para conocer de la leyenda del cerro del muerto listo chévere te espero voy para allá entonces gracias alejandro nos vemos en unas horas para llegar hasta cerro el muerto debes viajar a puerto el morro en la provincia del guayas tienes que recorrer 526 kilómetros es decir ocho horas y media aproximadamente en auto y si vas desde empato serán 382 kilómetros más o menos seis horas y media los paisajes valen cada kilómetro y lo mejor es que una vez que estés en guayas hagas una pausa en tu camino para recorrer la ruta del arroz la ruta del arroz y ubica menos cada de una hora de la ciudad de Guayaquil se puede acceder tomando cualquiera de los buses intercantonales desde la terminal terrestre de clima cálido tropical y gente amable los cantones que conforman la ruta del arroz guardan una riqueza ancestral por el camino montuvio vía al cantón san borondón se disfruta de verdes paisajes sembrados de cultivos de arroz buenas tardes buenas tardes cómo está mucho gusto soy cristian norris bien bien de rodando ecuador cuál es su nombre bienvenido marcos veras marcos qué gusto conocerle oye y reconozco que es la primera vez que veo una una planta de arroz nunca había visto como buen serrano no sabía cómo era la planta de arroz claro así es la agricultura aquí del cantón del cantón salíter aquí cuántos años se dedica esto ya tengo aquí como unos más de 20 años la agricultura ya aquí lo que tiene que hacer para sembrar arroz primero es cultivar la mancha cela clavetía la esta es una mancha si es una mancha ahí que se hace ya de ahí se coge se saca y se va haciendo así huequito para ir sembrando salen algunas platitas y para hacerse para para sembrar la para cultivar esta matita cuánto cuánto tiempo tiene esa materia esa matita ya hecha hasta ahí tiene mes y medio está aquí y esto acá lo mismo porque es de la misma mancha a la misma mancha sólo está sacado de aquí se empieza a sembrar esto es como digamos la la cogollera la cogollera se le mocha aquí para para sembrar aquí para que cultiva bueno a pisar la tierrita del ecuador y es orgulloso usted de ser arrocero claro a mí me encanta la plantación aquí en cultivar sólo sólo arroz o algo más camote maíz tumbe y sembramos después del arroz viene el tumbe camote o sea que hacen ciclos con la tierra claro pues ahí trabajamos dijo hasta tres cosechas de diferentes cultivos bueno pues vamos en que te ayudo y a lo que corte de eso hay que acabar de sembrar hasta qué hora de qué hora a qué hora trabajas aquí caí a las tres de la tarde porque los sueles tan fuerte cada cuánto fumigas cada ocho días diez días hay que estarlo fumigando es que si le pico la raíz ya se muere el amar todo esto es una plantita de arroz de mes y medio esto se siembra hasta acá y tiene que coger de ahí para de aquí hasta que se cultive cuánto pasa de que se cultive son tres meses y medio tres meses y medio sólo las lanzas así en línea donde están los huequitos métal adentro y le ajusta la tierra y está al fondo se le aplasta mucho así nomás un poquito entre más aplastadita queda mejor pega la planta rapidito que tal es vivir de la agricultura bueno es bonito porque este este es el trabajo de nosotros a nosotros nos encanta este trabajo hay que echarle abono a los ocho días para que embatezca y vaya macollando la mata y qué plagas le trae al arroz por aquí hay está el chinchorro está el grillo está un tan un bichito como que brinque y se le mete por a piqui y lo lo mata de hecho seca la mata de arroz desde abajo es sacrificada la agricultura no es un trabajo cómo se sabe cuándo ya está listo cuando cuando está listo para coger cuando está maduro entonces de esa plantita verde 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 se pone amarilla así ya cuando está en producción tú crees que esto se podría convertir en un tema turístico que acá la gente venga a conocer cómo se siembra el arroz cuál es el proceso del camote se podría convertir en un agroturismo claro que sí porque la gente vendría acá y aprendería y le gustaría de igual manera uno va también para allá y aprendería el trabajo de ellos yo estoy feliz aquí pata al suelo con el lodo y todo exactamente pasar una hora dos horas aquí sembrando arroz entender lo que significa y claro no ya se va feliz está con ganas de comprar un quintal por ahí exactamente ve cómo es el trabajo y lo que cuesta el trabajo para trabajar la cosecha vamos tengo que reconocer que nunca había estado en un cultivo de arroz y peor en una apiladora y realmente me llevé una grata y mágica sorpresa en ecuador se cultivan al año alrededor de 300 mil hectáreas de arroz en sus dos cosechas la de invierno y la de verano y tienen una producción de alrededor de 4 toneladas por hectárea y es que en el ecuador comemos arroz con todo me pareció tan increíble el proceso desde el cultivo el secado el descascarado el ensacado y luego cómo llegas a nuestro plato damos por contado que cuando nos sentamos a la mesa a la hora del almuerzo o de la cena e inclusive el desayuno el arroz tiene que estar ahí porque es parte de nuestra genética y de nuestras familias pero cuando uno piensa en todo el proceso es cuando empieza a darle la dimensión que tiene este precioso grano les invito a que recorran la ruta del arroz no se van a arrepentir para iniciar la ruta de la noche a la십dez de ocho Gracias por ver el video. ¡Ah! Salí de la ruta del arroz emocionado por lo fértil de la tierra en Ecuador y la fortaleza en la mente y los músculos de la gente del agro. Sencilla y trabajadora, gente que saca adelante desde el campo los sueños de todos. Me di cuenta que en Guayas es posible hacer un turismo relacionado con agricultura. ¡Hola, Cristian! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Bienvenido, Andrés. Andrés, mucho gusto. De Rodando Ecuador venimos a grabar el paintball. ¡Qué bueno, qué bueno! Un deporte muy lindo. Muy lindo. ¿Cómo se llama esto? Pista, cancha... Es un campo de paintball, un campo de batalla. Ese es un campo de batalla. Y la idea es que ahí nos metemos los que nos queremos acribillar. Así es. Los que quieren liberar ese estrés, esa tensión del trabajo, del día a día. Podemos trabajar ahí, jugar ahí limpiamente y pues divertirse, ¿no? Muy bien. Es una diversión sana. Totalmente sana. Para jugar paintball lo que requerimos es obviamente las bolas de paintball, que son las que están rellenas de pintura totalmente lavables. La marcadora o pistola de paintball y nuestra máscara de seguridad. Básicamente esto. Estas bolas de pintura van a una velocidad suficiente como para dejarte una marca bien fuerte si la disparas a quemarropa. O sea, si va directo a la piel te deja un chupete. Un chupete, así es. Un chupete. Un chupete. Michelle, estoy jugando paintball. Y con un dolorcito, digamos, de impacto. De impacto. Y pasa. Y pasa. Así es. Por eso hay que manejar ciertos tipos de seguridad. La máscara sobre todo es la primera. Ya. Y que si un golpe de esto llega a pegarte en el ojo, pues ahí estamos hablando de otro tipo de daño. Ya. En este tipo de marcadora no manejamos el tema de mira, justamente como estamos verificando, sino que manejamos el tema de seguir el primer tiro, ¿no? Bueno, el primer tiro vemos donde pega y de esa manera vamos viendo el segundo, el tercero y vamos ubicando. Hasta darle, porque si no le dimos ahí, hermano. Ya, mejor retírate. Como 30 le dimos ahorita. Exacto. Bien, ¿y solo es aire lo que aquí que hace volar estas pequeñas bolitas de pintura? Así es, solamente aire a presión. Bien. En el mismo aire que usan los buzos, por eso tenemos también un tanque de buceo, el cual sirve para poder recargar justamente los tanques pequeños. ¿Quién gana? Modalidad número uno, topar la base del enemigo. Topas la base del enemigo, automáticamente tu equipo gana. Segundo, si eliminas a todo el equipo contrario, pues ya ganaste. Ya ganaste. Así es. Se hacen normalmente tres encuentros. Ya. O sea, una bala en el pie vale lo mismo que una bala en el pecho. O sea, te topan y te fuiste. E incluso una bala en la marcadora. Si te pegas bien el arma, también es parte de tu cuerpo y estás también fuera. Ok. ¿Listos para entrar al campo? Ah, sí, listos. ¿Listos? ¿Quiénes son los equipos? ¿Cómo hacemos esto? Aquí al... De Team Marine de Open Web. Ah, ya, que coja. A ver. El que tenga buena puntería conmigo. Ah, sí. Nosotros somos del equipo nuevo. ¡Ella es The Killer! ¡Él es Orso! Y yo soy Chiquitín. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos fueron? Y cuando pensaba que esto es pan comido, una bala me llevó en la pierna. Estaba afuera. Cuando regresemos en Rodando Ecuador, nos acercamos más a la leyenda de la mujer de los cabellos dorados. Queremos sus perlas, pero antes, delfines... ¡Hermoso! ¡Hola! Y algo de adrenalina acuática. Rodando Ecuador. ¡Leyendas! Rodando Ecuador. ¡Leyendas! Estamos haciendo bicicleta en este salar, aquí en El Morro. Es impresionante todo lo que hay para hacer. Y la verdad que si les gusta la bici, este es un lugar increíble. Lo que ven detrás es el perfil de la cabeza del Cerro del Muerto. Allí nos espera la leyenda de la mujer con cabellos de oro y perlas preciosas. Y esta, la que ven aquí, es la histórica y tradicional iglesia de San Jacinto del Morro. Fue construida hace 300 años aproximadamente. La fachada permanece hermosamente intacta. En 1970, se encontraron objetos de oro y plata junto a 10 cofres mortuorios. En este lugar, nos vamos a encontrar con Don Rigo, un morreño de cepa. Don Rigo, gracias por la entrevista. Es muy, muy bella, una iglesia muy linda. Todas las personas que han venido aquí, extranjeros y la han conocido, siempre nos felicitan por tener esta reliquia. Nosotros, que está considerado un monumento nacional arquitectónico. ¿Es un patrimonio? Así es. Más o menos se calcula que 13 años duró la construcción. Esto se hace como un polo de atracción, me imagino también para próceres de la Independencia, para otros grandes de nuestra historia. ¿Quiénes han estado aquí en el Morro? Aquí en el Morro, en 1820, estuvo Antonio José de Sucre. Y antes del 9 de octubre, pues que fue la Independencia de Guayaquil. Aquí el Morro ya tenía sus personas, sus personales, digamos, hablan de 50, 80 personas de aquí del Morro. De la población entera acompañaron y se abastecieron de carne, mantequilla, queso y todo, porque el Morro pues estaba fuerte en la situación económica. Avanzaron a la Independencia el 9 de octubre de 1820. ¿A la batalla? A la batalla, sí, a libertar a Guayaquil. A libertar a Guayaquil. O sea que Antonio José de Sucre se quedó en esta casa. En esta casa que ven ustedes ahí. ¿Por qué se llama el Morro? ¿Usted sabe de dónde viene este nombre? Bueno, el Morro quiere decir Roca Redonda. Y debido pues al cerro que tenemos aquí, que el Cerro del Muerto, que luego se le ha dado ese nombre, es por la roca, el Morro. El Morro. El Morro, por la Roca Redonda. Es lo que dice el latín. Venga el Morro, suba al cerro, canta y baile como lo hacen los demás. No se aflija, haga deporte, hay caballos leche pura en el corral. Del puerto llegue el marisco, seco hechivo brindará. Con guitarra y requinto los santos festejarán. Es mi iglesia, San Jacinto. En su fiesta, monumento nacional. Aquí llegan los turistas, con deseos de que darse a radicar. Sí, muy bien. Cuando íbamos camino a embarcarnos en Puerto El Morro, en busca de los delfines nariz de botella, nos encontramos con más aventureros. Oiga, ¿y qué hace tanto embateño lindo aquí en El Morro? Distrayéndose. 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 ¿Cuántos días van a estar acá? Hasta el domingo. Hasta el domingo. Bueno, les deseo que disfruten mucho. Envíenle un saludo a la gente ahí de Ambato a través de la cámara de Rodando Ecuador. Amigos, un saludo, un abrazo en El Morro. ¡Viva el Ecuador! ¡Espera el ser! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva Ambato! Estamos aquí en Puerto El Morro, listos para irnos a buscar los delfines. El día está perfecto. Me imagino que sí los vamos a ver. ¿Cómo se llama tu empresa de turismo? Puerto El Morro Tours. Puerto El Morro Tours. Y tú ya eres un emprendedor, tú eres ya un dueño de empresa turística. Así es. ¿Puedes darme una idea de cuántos turistas llegan al año? Al año va de 1.500. 1.500 turistas. ¿De qué país viene la mayor cantidad de turistas? Más casi a Alemanes. ¿A Alemanes les gusta? Alemanes, sí. En el 99 llegan unos alemanes locos que dicen que quieren hacer turismo. Quieren hacer turismo. ¿Y ustedes? ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? Ya. Era un impacto que no sabíamos que era. Pues no, teníamos que enfocarle lo que ofrecerle, lo que estaban viviendo, lo que era delfines y lo que es las fragatas. Oiga, yo sueño con ver delfines. Creo que es una idea de muchas personas, una idealización de poder encontrar delfines. Los delfines nariz de botella, en tiempos cortos, pueden alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Cada 5 u 8 minutos, los delfines tienen que salir a la superficie para respirar. Los delfines nariz de botella viven normalmente en grupos de 12 animales. Varias de estas vainas pueden constituir grupos más grandes, de hasta cientos de delfines, como es el caso aquí en El Morro. Se ha confirmado científicamente que los delfines nariz de botella son los animales más inteligentes, incluso más inteligentes que los simios. Y está otro. De pronto, y sin pensar mucho, ahí estaban, a 50, a 100 metros, luego a 20, luego a 10, y luego tan cerca que casi los podía tocar. La emoción me invadió. ¡Hermoso! ¡Hola! O sea, ¡guau! ¡Qué hermoso! Ese sí que fue un encuentro cercano, pero el guía me tenía algo preparado. Salimos de la reserva de delfines y él me pidió que me lance al agua, a practicar un deporte que nunca había experimentado. A ver, don Zick, ya vimos delfines. Está bien. Misión cumplida hasta ahí. Ah, claro. Ahora me toca hacer... ¿Lo delfines? Me encantó. Me parece mágico. Vio la colonia Fragata también. Vi los machos con, ya con el buche rojo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a lo que es el Wayward. Usted me lleva a velocidad de vértigo. Igualmente así. Usted es profesor, usted sí hace Wayward. Sí. ¿Y es difícil o fácil? Un poco facilito. Esto sí no ha hecho. Esto sí no hace como es la cosa. Uno mete los pies de aquí. Sí. Y no se queda aprisionado, no se va como ancla para abajo. No. Este flota. Todo esto tiene boya. Todo flota. Bueno, lo que tiene que ser nomás es mantenerlo ahí, este... Mantenerlo con la cuerda. De ahí yo le jalo y usted tiene que hacer antes salir para que usted ya lo pueda practicar. Hombre, al agua. Hace Wayward con los delfines. Nada, ya, ya. Ah, flota esta cosa. Todo flota. Flota mucho. No se hunde. No se hunde. No se hunde. No se hunde. Como dice mi hijo. Coge la cuela. No se hunde. Así es, ¿no? Así mismo, pero un poquito más mantenga la tabla. Más larga. Para que la tabla lo haga elevar. Así es, el cuerpo tiene que mantener atrás. Ahora se enterró ¡Un Delfín! ¡Pero rosado! ¡Pero rojo! ¡Unde los talones! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! Las aventuras en Puerto El Morro con gente como Sixto que se dedica al turismo no solamente disfrutar de la fauna y de la flora sino también disfrutar de los deportes extremos todo esto en Guayas, Ecuador ¡Por favor! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡Pero rojo! ¡No! ¡Viva Paso! ¡Viva Paso! ¡Viva Paso! Después, nos subimos en cuadrones para enfrentarnos al Cerro del Muerto. La leyenda no puede esperar más. Volvemos en minutos. No se vayan. Leyendas. ¡Ja, ja! ¡Rodando Ecuador! ¡Leyendas! ¡Ja, ja! Mañana es el gran día. Iremos en busca de la mujer de los cabellos de oro. Decidimos alojarnos en el Hotel Castillo de Arena, en playas, a solo 8 kilómetros del Cerro del Muerto. Sus dueños amables y cálidos nos trataron muy bien. Ofrecen deliciosos desayunos de bolón y huevo frito junto al tobogán de la piscina. Yo tenía que darme un chapuzón antes de ir a dormir. Me sentía como un niño. Ya quería que sea mañana para probar el pan de leña. ¡Ese sí que fue un largo museo de supervivencia! Hola, buenos días. Son las 5 y 40 de la mañana. Venimos a esta que es una de las panaderías más legendarias de toda la costa del Pacífico. ¿Y por qué? Porque tiene 100 años. Vengan a ver este horno. Y el pan es excelente. Maestro, ¿cuál es su nombre? Wimper. ¿Wimper? Sí. ¿Cuántos años trabaja usted haciendo pan? De la edad de 10 años ya. Ya vamos por la... Yo soy la quinta generación ya. ¿Con Wimper y la construcción de este horno? Es de barro con ladrillo. ¿Barro y ladrillo? Barro y ladrillo. ¿Quién lo hizo? Ahí están los abuelos. O sea que este horno también tiene más de 90 años. Claro. Wimper, ¿y quiénes trabajan aquí? Es la familia, mi hermano. Ella es mi sobrina, mi hermana, la familia. Ese es uno de los pilares fundamentales. Qué rico, muchas gracias. ¿Qué les haces ahorita? El pan de dulce. ¿Brillo al pan de dulce? Sí. ¿Y qué es el brillo? ¿Azúcar? Sí, azúcar y agüita. Azúcar y agüita, qué rico. El otro cartón. Pan calientito y bien calientito. Me siento mal de que todos estén trabajando con tanto esfuerzo. Y yo comiéndome el pan. ¿Y cuántos panes se producen cada día? De lunes a viernes son 800 panes. Lunes a viernes 800 panes. Ahora, lo increíble es que este horno no es a gas. No. ¿Este horno cómo se calienta? Con leña. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que primero mantienes la tradición de tu abuelo. Y segundo, que estás haciendo que otras personas vean que también se puede sostener un negocio y que esto puede ser no solamente rentable para la familia, sino que también un atractivo turístico para la zona. Sí. Porque hay gente que viene a conocer la panadería, tu panadería. Correcto, así viene gente. Se toma foto aquí. Dicen que la gente se levanta a cuatro de la mañana para venir desde Guayaquil a comprar pan fresco. Sí, y a veces no encuentro. Hemos viajado dos horas, me dicen, para venir a comprar el pan del Morro. Nos vamos sin nada. Quiero invitar a todos los turistas a nivel nacional del país para que vengan a disfrutar de un buen pan aquí en la parroquia del Morro. Y también a los turistas internacionales, cuando estén por aquí de paso, se den un brinco para que prueben el pan del Morro. Mucha dedicación al trabajo. No lo grabé a conseguir, no, ya. Bueno, un cafecito. Salud. Por el trabajo. Gracias. Venga. Gracias. Gracias. Muy bien. Pan calientito. En funda de papel, como se debe vender. Y cientos de panes después, casi una hora y media después, cuando ya está amaneciendo aquí en el Morro, la gente sigue llegando. Ese pan se acaba rápido. Cerro el muerto. Cerro el muerto. Su singular nombre se debe a una elevación rocosa natural, que según los primeros navegantes de mar afuera, al ojo humano, visto desde un punto distante, muestra el perfil de una persona. Acostada con las manos en el pecho, a la que bautizaron como el muerto, a la que bautizaron como el muerto. Y para eso, tenemos que encontrar el muerto. Y para eso, tenemos que encontrarnos con nuestro guía. Por supuesto, poco, pero sí. Me alegra que estés haciendo esto. Yo creo que el turismo es la base de este país para que salga adelante. ¿Podría atendernos a todos comiendo bien? Por supuesto. ¿Vamos por la leyenda? Vamos. Dale, te sigo, dale. ¡Vacancísimo! ¡Oye, linda vista! ¡Súper! ¡Súper! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Lo hice en la moto, no lo podía creer, y ahora me habían lanzado el reto de hacerlo también, en la camioneta. A mis espaldas, el misterioso Cerro del Muerto, y venimos acá porque estamos buscando la leyenda de la Virgen de la Roca, esta hermosa mujer que hacía que los hombres nos extraviemos. La Virgen de la Roca La Virgen de la Roca Pasear en caballo, hay para todas las edades, tanto para chicos, para grandes, y los aventureros también. ¿Fue levantado aquí recordando a esta mujer hermosa que hacía que se desaparezcan los hombres? Mira, el Cerro del Muerto comprende tres riscos. En uno de estos riscos, bastantes pobladores decían ver a una chica o una señora con cabellos de oro, y cada vez que se peinaba, como que le salían como perlas de los cabellos. Entonces los hombres siempre la seguían ahí, tratando de encontrarla. Pasó tanto tiempo que bastantes pobladores lo vieron, que decidieron levantar este santuario en nombre de ella. Entonces ahí está la Virgen. ¿Tú conoces a alguien o sabes de alguien o cercano que se haya perdido o que haya dicho, yo vi algo raro ahí? Sé que se han perdido por aquí unas horas, pero vuelven siempre. Muy sospechoso. De estos cabellos de oro que salían perlas, me imagino que mucha gente venía a este lugar, a esta piedra, y luego deciden poner a esta Virgen aquí, se celebran misas. ¿Qué pasa en este lugar? Aquí ya en el tiempo actual ya se celebran misas, vienen grupos a rezar también aquí a la Virgen. Desde que se levantó esto, es un punto obligado para los turistas para venir a conocer. Esto es del Morro y Punta del Morro, aquí en la provincia del Guayas. Dicen que toda leyenda tiene algo de verdad. Una leyenda es un relato fantástico y en el Ecuador hay tantas como hay pueblos. Nosotros tenemos la misión de preservarlas, porque son un bien que pertenece al reino de la imaginación de todos los ecuatorianos. El Morro, en la provincia del Guayas, es un lugar que reúne todo para pasar un fin de semana muy divertido. Delfines, weightboard, motos, paintball, la visita a la panadería, la iglesia, y tal vez, si prestas atención y el viento sopla a tu favor, puedas escuchar la música con la que dicen, la mujer de los cabellos dorados peina sus perlas. Cuando regresemos en Rodando Ecuador, papel y lápiz, arma tu propio presupuesto y plan de viaje con los contactos que te vamos a dar de los Guías del Morro. Y no te pierdas el avance de la cabalgata en busca de la leyenda del tesoro de Espíndola. Además, quédate pendiente en nuestras redes sociales y todos los domingos cuando veas el programa, porque junto a Mazda, vamos a sortear un viaje a Galápagos, para que acompañes al equipo de Rodando Ecuador Leyendas, en una grabación. Rodando Ecuador Guía Turística El tipo de ropa recomendada, recuerda, ropa liviana, blusas, camisetas, pantalones cortos, sandalias, gorra, gafas, bloqueador solar y repelente. Las mejores aventuras Visita definitivamente el Cerro del Muerto, donde podrás hacer el recorrido en cuadrones a $20 dólares. También puedes realizar paintball, donde la hora de juego cuesta $12 dólares por persona. Incluye la protección, las municiones y la pistola. Si tu interés es hacer deportes acuáticos, te recomendamos hacer weightboard, por solo $25 dólares. También pueden hacerlo hasta 4 personas. La observación de delfines, aves y manglares está a $5 dólares a partir de 6 personas. Recuerden, toda actividad incluye guía especializado. Los mejores lugares para dormir Definitivamente en playas, a solo 8 kilómetros del Cerro del Muerto, el Hotel Castillo de Arena. Está ubicado en Playas General Villamil, frente al mar, provincia del Guayas. Cuenta con habitaciones matrimoniales, dobles, triples y familiares. Todas con vista al mar. Los contactos son 042-765-278 o al 099-633-2991. Los mejores meses del año para ir Definitivamente todo el año. El transporte Desde el Terminal Terrestre de Quitumbe hasta la Terminal Terrestre de Guayaquil Valor $11 dólares Hay varias líneas de buses Y desde Guayaquil hasta Puerto del Morro Tomas un bus de la cooperativa Villa Mil Playas El valor solo $3.85 Nuestro itinerario recomendado Día 1 Recorre las piladoras de arroz en Sanlitre Cuando llegues a Puerto del Morro Visita la iglesia y recorre el Cerro del Muerto Día 2 Madruga a la panadería del Morro Visita el Santuario de Delfines Y aprovecha para hacer deportes acuáticos como el Wayboard La comida imperdible en el trayecto Una buena lisa asada El presupuesto por persona Si te vas a quedar dos días Vas a necesitar $60 dólares para cada uno Clima de ruta Recuerda La temperatura en el Morro Está alrededor de los 20 grados centígrados Guías especializados Papel y lápiz Guía operadora Puerto del Morro Tours Alejandro Pincai Su teléfono El 0999654288 La operadora de turismo Puerto del Morro Tours Conversa con Sixto Flores Al 099132594 Si quieres ir a ver Delfines o a hacer Wayboard Y si quieres jugar Paintball Bueno, tienes que ir a Buen Trip Y hablar con Andrés Nut Su teléfono es el 0993301367 Nos vemos la próxima semana En Chunchi Allá en las montañas En un nuevo recorrido turístico Por el Capacñán El Gran Camino del Inca Vamos en busca De los Tesoros de Espíndola Toda esta zona de aquí de Chunchi Toda la zona cantonal Fue una zona de convergencia Y de vivencia de algunas tribus Por el sur Cañares Por acá por el norte Uruguay Y por el lado de acá del este Tribus que venían desde el oriente Tampo que se va a ver Por el lado de acá de acá del Inca No entiendo la zona de acá del Inca No entiendo la zona de aquí de acá del Inca a un lado, ni siquiera se resbaló el caballo, el señor caballo se viera así, y mi amigo Polo al otro lado, y pa' acá, pero así acaba la venta. Son las nueve y media de la noche, estamos a 3.900 metros de altura ya metidos en la carpa, hace bastante frío, y creo que vamos a resistir, pero la noche va a estar bien, bien, bien fría. Estoy saliendo de la carpa, y miren lo que me encontré, es una de las mañanas más frías que he tenido en el páramo, ahí está nuestra comida congelada, el río casi no se mueve, me quité el guante un segundo y tengo los dedos absolutamente tiesos. Miren mis botas, el ganado y los conejos, los venados deben estar congelados. Música 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 Venimos por las leyendas y aquí hay dos leyendas. Y la de fondo, la más enigmática, podríamos llamar, es la de espíndola de nuestro bandolero que habitaba en la parte del Kapaq Ñampe. Una especie de Robin Hood. Sí, pero él no daba a los pobres, sino al guardar. Yo sé que vamos en busca de su tesoro. Claro, vamos a ver si podemos encontrar. Te cuento, la cascada que está acá atrás, tiene nombre en honor a Manuel Espíndola, que fue un famoso bandolero. Que habitó por este sector y robó en la época de la Colombia. Se dice que todos los tesoros que él recaudó durante su vida de malandrín, de ladrón y todo eso, lo puso en la parte de acá atrás, de la cascada, de la cueva. O sea, por adentro. Por adentro. Voy a tratar de llegar hasta detrás de la cascada. ¿Me acompañan? Estoy casi sin aire. No hay como. Es muy profunda. No hay como. Es muy profunda. Me congelé Helado Me congelé No siento nada Espíndola 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 Rodando Ecuador Leyendas